0,0 ah 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 yo me llevo bien con mi cuñado, yo no tengo cuidado con los cuñados pero ella es más reservada, más apatada y luego como es... como cabacha pues, yo creo inglés soy mi mamá y mi papá que le quieren cantar a mi mamá ¿no voy a hablar de español? no voy a hablar de español entonces cuando le estás aquí hablando con el rato, ella no entiende no es malo, no es malo no es malo, es malo pues son de abuelos mexicanos pero se lo pasan la tienda si, ya se le mira el chupón, no va que niñita como chino es una fuerza que se va a la izquierda pero ella es una niña que se tiran de shampoo de chanap cosa de niña no, 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 no es la chica son de la marca que cosita que si no, vamos a dibujar ¡Suscríbete al canal! y 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